Manuela Como noche, como sueño Son los ojos negros de mi amor Manuela Como espina en primavera Como luna llena eres mi amor Manuela Sus palabras cariñizas La mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos Y todos mis sueños son para Manuela Desde que llego a mi vida Desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La lujura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Solo solo vivo Solo sé que existo por mi amor Manuela Manuela Desde que llego a mi vida Desde aquella tarde que encontré a Manuela Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La lujura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La lujura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela 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 No insistas en eso No me gusta, no quiero Yo conozco, conozco tu situación Por favor Y sí Y tus deseos de que las cosas fueran mejores Pero es tu hijo Por favor Teresa, es tu hijo Es el hijo de él y mío, no es sola No, no De los problemas de los dos no es Lo que hay que evitar Es que los problemas No lleguen a la sensibilidad del niño ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Por favor Sé feliz Rodeate de amor Rodea a tu hijo de amor Y lo estarás preparando para que seas feliz Él a su vez Hazme caso Hazme caso Hazme caso Yo sé lo que te digo Yo trato Yo no tuve hijos Ustedes realmente lo fueron Pero conozco todos esos Sin sabores Tristezas, angustias ¿Por qué? Porque el amor no llegó justo a tiempo Si hubiera llegado hubiera sido todo, todo, todo distinto Yo sé Yo sé Que no es fácil dejar tus angustias Pero es Pero hay que probarlo Porque harás feliz a tu hijo Y tú serás Feliz Porque serás una madre feliz Porque le has dado toda tu felicidad Ay, qué pepona eres Qué rica eres Estás tan buena y tan noble Y tienes tan buena intención siempre Y tratas de alegrarme Pero bueno Buenas tardes Hola Ay, qué reina Dios, una princesa Tenemos He sido citada para recibir una noticia Que según me adelantaron es una buena noticia Maravillosa Bueno La va a anunciar la locutor oficial Por favor Maravillosa Ahora Nuestra pepona Bueno Habla Estamos esperando A un nuevo descendiente de la familia Salinas Teresa está embarazada Ay, qué reina Ay, me muero No te vas Ay En serio ¿Vas a seguir esperando a tu primo? Sí Me entiendes, ¿verdad? Claro que lo entiendo ¿Y tú supones que vendrá? Yo creo que sí Mande a avisarle Pero vendrá Yo voy a seguir esperándote Todo el tiempo que sea necesario Ay, mi amor Gracias Te amo Yo también te amo Mi amor Yo también te amo ¡Suscríbete! 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 ¿Qué me dirá? Dígale que está Jacinta. Recuerde el nombre. Jacinta. Y el doctor vendrá a verme inmediatamente cuando sepa que estoy yo. ¡Vaya! ¡Vaya! Al principio cuando me miran, piensan que soy una vieja loca inmunda. Después lo piensan. Y me tienen miedo. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ay, mira lo que has logrado! ¿Pero qué pasa? Pensé que te gustaba que te abracases por sorpresa. Cada vez me gusta menos. Eso quiere decirte que no me quieres como antes, ¿no? Eso quiere decir que ya no me gusta seguir siendo la amante. O la que se esconde. O el secretito en tu vida. Mira, si quieres que sea tu mujer, bueno, pues bien. Propone que sea tu mujer, pero como Dios manda. No a las escondidas ni en las sombras. ¿Qué me estás pidiendo, nena? No. Yo no te estoy pidiendo nada. Te estoy diciendo que si quieres volver a tener algo conmigo... ...que sea adelante de todos. Que sea oficialmente. Y a propósito, ¿recuerdas que te he dado un plazo? Otra vez. No me imagino que... Me imagino que no estarás pensando en eso del casamiento y esas cosas, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, pues sí. Estoy pensando en el casamiento. ¡Casamiento! ¿Te ha quedado claro? Usted sabe que nunca lo he molestado. Que siempre que he podido hacerle un favor... ...ocultar a alguien... ...tras nadar... ...atender... ...siempre lo he hecho. ¿Es verdad? Ahora necesito un favor de usted. Muchacha. Muchacha, bien. Necesito una cara para esta mujer. Una cara igual a esa máscara. Igual. Esta mujer es un poco exigente. No aceptaría un mal trabajo, un error. ¿Me comprende, doctor? Necesito ver su rostro. No hay rostro. El modelo es esa máscara. Si es que se puede. Quítese eso, por favor. Dios. Dios. ¿Qué es esto? No hay tiempo que perder Hay que hacer el trabajo inmediatamente, doctor Si querías hablarme para decirme que amas a ese hombre No es necesario Ya lo sé Aquí en el pueblo todo el mundo lo sabe Como también saben que yo perdí una pelea humillante Eso es lo que quiero De alguna manera solucionar Esa humillación como tú la llamas Solucionar la humillación ¿Cómo se hace? No lo sé Pero no a los ojos de los demás Sino ante ti Es lo único que me importa Diciéndome lo que yo la sé Que amas a Fernando Salinas No Aquí hubo una pelea pública, Manuela Y creo que estabas ahí tú ¿No? ¿No lo has visto? Yo quiero decirte Que es muy difícil Arrancar un sentimiento Cuando está instalado en el corazón O en el alma O no sé ¿Cómo diablo se llama ese lugar donde están las cosas? Rudy Yo traté de decírtelo De mil maneras Pero no te diste cuenta Que yo amaba a Fernando ¿Por qué no te diste cuenta? Quizás sea porque Porque yo piense igual que tú Que es muy difícil luchar contra algo que está instalado en ese extraño lugar Donde se hacen los sentimientos Lo único que yo deseo Es que algún día comprenda Que yo siempre quise a Fernando Desde el momento que sentí ese sentimiento en mi corazón Es hora de que De que yo empiece a comprender A pesar de que Se me está cayendo pedazos el alma Perdóname Tendré que hacer pruebas No puedo decir nada en este momento Sería demasiado arriesgado Pensar así ligeramente que esto Pueda tener una solución Como la que ustedes buscan Yo espero lo mejor de usted, doctor Estoy hablando con lo mejor de mí Sigamos viendo Continúe, doctor Yo estoy segura que usted encontrará una solución Siempre lo ha hecho Otras veces Solo se trataba de reformar Algún rostro Disimular una herida Cambiar algún rasgo Recuerdo el excelente trabajo que hizo con esa mujer Que tenía el rostro quemado con ácido ¿No lo recuerda usted Como yo, doctor? Los músculos estaban intactos Acá No hay músculos Pero haremos lo posible Trataremos de lograr Una solución Lo más parecido a lo que ustedes buscan Permiso No llueve No llueve No llueve No llueve No llueve No llueve El doctor encontrará la forma La encontrará O quien sea Alguien tiene que encontrar una solución Cada segundo que pasa Mi vida Se parece más a la muerte que a la propia vida Me mataron el rostro Poco Va matando en la memoria Mi paz y Están siendo culpados por otras pasiones Yo no te miento Por favor Casita Por favor Pero qué pasa, nena Ahora no entiendo ¿Por qué esa urgencia del matrimonio ahora? ¿Por qué? Bueno, lo del matrimonio puede esperar Pero lo que yo quiero Es que todo el mundo sepa que soy La novia de Lorenzo Quiero simplemente que las cosas sean claras ¿Pero acaso no me quieres? No Tú no me quieres a mí Que no te atreves a poner las cartas sobre la mesa Ven, te voy a besar y vas a ver cuánto te quiero No, no Siéntame ¿Por qué? Cuando oficialicemos Quiero las cosas claras ¿Ah, sí? Sí Hay alguien viene Te dije que tengo el lugar para Para conversar tranquilos, ¿eh? No, no, no No sé qué tengo Estoy muy nervios Hola, hola, sí Quisiera hablar con el doctor Pintos Eh, sí, ya sé que es tarde Pero es urgente Dígale que habla Bernardo Claro, por supuesto Esperaré Es maravilloso lo que te está pasando, Teresa Vas a tener un hijo Algo que nunca imaginaste Vas a traer un heredero a la familia Salinas A mí me hubiera gustado que lo trajera a Fernando Ay, bueno, Tere Pero no te hagas problema por tus cosas con Leopoldo ¿Cómo no me hagas problema? No, 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 no Tienes que pensar en el niño que va a traer la alegría a esta casa Va a traer la alegría a los Salinas La alegría la va a traer Fernando con su casamiento Ay, Silvina Qué loca es la vida, Dios mío Todo se olvida No sé, Fernando ya casi le olvidó a Isabel Ay, pobre Isabel Ay, no, no, no Quiero ponerme triste porque estoy súper sensible Está Silvina ¿En qué andas tú? Bueno ¿En qué? Ven que te acompaño y me cuentas Así es, así es, doctor Pintos Yo quiero tener una entrevista con usted mañana Porque han sucedido cosas graves Importantes Siempre estoy a disposición de los amigos, señora Bernarda Yo iré mañana, entonces Mientras tanto usted no comente de esto con nada, con nadie Sí, absoluta reserva, como siempre Bien, bien Buenas noches, gracias Hemos Hemos hablado mucho Durante horas Y no quiero que tu marido se ponga celoso Realmente no quiero traerle más complicaciones a tu vida Rudy Solo me falta saber si comprendiste Y no me digas que no te importa lo que pasó No quiero mentiras Solo quiero que me digas si me entendiste Si entendiste por qué lo hice Quiero que seas muy feliz Que la felicidad nunca te falte Te lo digo de verdad Y si otros brazos tienen que Que sostener esa alegría Que así sea Isabel Manuela Perdón, pensé que estaba sola Isabel ¿Quién es Isabel? Fernando es viudo Isabel era su mujer Su esposa Es natural que confunda su nombre Quizá no la haya olvidado También es natural que no la haya olvidado Es posible que Que tú se la recuerdes Perdón Perdón Perdón, no No quiero hacerle daño a nadie Era solo un comentario Quiero que sean muy felices Lo digo de verdad Yo ahora debo irme Pero 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 estoy seguro que sus ilusiones Se van a cumplir ¿Te tienes que ir? Sí Sí Sí, debo marcharme Tengo que cambiar de aire Y Y darle un nuevo Destino a mi vida Adiós Adiós, Rubi Lucha por ella Lucha por ella como te vale Yo no le quise hacer daño Fernando No sé No sé Mi amor Sobra nadie Ni nada Podrá separarnos Nada Ni nadie Hacer algo, doctor Esa mujer dice la verdad Es muy importante Tiene que volver a la casa No podré hacer milagros Tiene que hacerlo Déjeme estudiarla Y le aseguro que si algo se puede hacer Yo lo haré Creo en su palabra, doctor Creo Mi amor Al fin terminó nuestra pesadilla Será mi esposa Tendremos una linda casa Todo será tuyo Todo lo que fue de ella De Isabel Todo eso y mucho más Porque me tendrás a mí en otra forma Distinta Madura Y ya nadie ni nada Podrá separarnos Nadie les va a robar la felicidad Nadie Te buscare Isabel Y te devolveré Y te devolveré A tu lugar Nadie jamás Podrá sacarte De esta casa Te lo juro Por mi vida Por mi propia vida Está todo arreglado Está muy... No está No está No está No ha escapado Esa muchacha No ha escapado Dios mío No puede haber ido muy lejos No Porque si la descubren No le será fácil Decir quién es Hay que hacer algo, doctor Tengo unos amigos Que pueden ayudar a buscarla O por lo menos intentarlo Hay que hacer algo, por favor Loca 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 No 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 ¿Cómo no va a enlojecer? Pobrecita Muchacha Pienes así a mí Isabel Vienes así a mí Lo sé Lo siento Y yo iré hacia ti Filia mía, cara Cara, cara Cara Y yo iré hacia ti Yo iré hacia ti Mi amor de Dios Mi amor de Dios Mi amor de Dios Mañana comí a su nuevo día, Manuela Mañana comienza una nueva vida para nosotros Serás mi reina La reina de mi casa Para siempre Para toda mi vida Hola Hola No pensé verte tan temprano por casa Siéntate Si ¿Quieres un café? Bueno ¿Te importa si te sigo en la mía? No, por Dios Estuve pensando en tantas cosas, Mercedes En todo lo ocurrido últimamente que... Casi no he podido dormir Gracias Yo también estuve pensando mucho Bueno, tampoco dormí bien No es un mal hombre ¿Quién? El señor Salinas Ah, estuviste hablando con él Es una buena persona Generoso Delicado Sé que te va a costar aceptarlo, Mercedes Pero cuando lo logres Verás que tengo razón Está bien A lo mejor es así Si tú lo dices Celeste ¿Tan mal te llevaste con tus padres? Con mis padres Con lo que los rodea Con todo En cambio Acá es todo tan distinto Hasta se pueden soñar ciertas cosas Espero que no me echen No, no lo creo Además Nosotros estaremos contigo Si tú estás con nosotros Ni me miró Ni reparó en mí ¿Está bien, Bernardo, Celas? Mira Eso nadie lo sabe Pero ¿Sabes que anoche estaba Hablando con alguien a escondidas? ¿Ah, sí? ¿Con quién? Bueno Yo quise escuchar Pero Lorenzo no me dejó ¿Qué te sacó del lugar? No No exactamente No Vení que te cuento ¿Y a qué hora se van para Buenos Aires? ¿Cuándo terminemos de comer? Ay, dejé la oficina Sin hacer tantas cosas Porque tenía proyectos y proyectos Y bueno, no los concreté Ahora tengo que dar explicaciones Y seguir trabajando Yo también me voy ¿Cómo te vas? ¿Sí? Pero entonces ¿Por qué no te vienes con nosotros? Te esperamos Apóngate Y mientras Manuela se arregla No Bueno, bueno Entonces voy a buscar mi bolso ¿Eh? Solo demoraré lo que tarde En despedirme de Mariana En decirle lo mucho que la amo Está muy enamorado Mi querido Víctor Retírese No se me vaya lejos Porque a lo mejor lo podemos necesitar Para algún trámite urgente Por favor Mi querida amiga Aquí me tiene Para solucionarle cualquier tipo de urgencia Por favor Tome asiento Tome asiento A ver, cuénteme Fernando Salinas se ha vuelto a casar No, 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 no puede ser Porque si él estaba totalmente Le digo que Fernando Salinas se ha vuelto a casar Y yo estoy aquí para pedirle su ayuda Para que mi hija No pierda lo que le corresponde por vida y por ley Bernarda, querida ¿Y por qué no hablamos de usted? En vez de hablar de su hija No, 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 no No, de mí no De mí no Hablaremos de mi hija Como si estuviese viva Exactamente Doctor Pintos Como si estuviese viva Apenas llegué a la casa te voy a llamar Está bien Vamos a estar juntas, mamá Bueno, bueno Primero tienes que arreglar tus cosas En poco tiempo lo voy a hacer Bueno, ya veremos qué pasará conmigo ¿Sabes lo que va a pasar contigo? Que de verme feliz Pero tan feliz Tú también lo vas a hacer Manuela Yo quiero que seas feliz Pero tienes que darme tiempo Para asimilar todo esto Mamá Está bien Yo lo voy a hacer ¿Y sabes cuál será el remedio? ¿Cuál? Verte bien, verte feliz Estoy feliz, mamá Muy feliz Bueno Me cuida mucho mi mamá ¿De acuerdo? Dalo por seguro El señor Salinas y yo mantuvimos una conversación Y todo saldrá bien Chaveras, Mercedes Todos saldrá bien Ay, mamá Está bien, vamos Ya está Bueno Nos vamos Vamos, Mariana Mariana, vamos Se van a quedar cegados, niños Ay, qué molesto No, 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 no Tengo que seguir mi camino Tengo que seguir mi camino Pero, ¿dónde iré? Ay, Dios mío ¿Dónde iré? Dios ¿Estás ahí, de verdad? Entonces, explícame ¿A quién estás castigando Al castigarme así? Pues, solo a mí Así han ocurrido las cosas Doctor Muy poco le duró al señor Salinas El amor Por el recuerdo de Isabel Se ha vuelto a casar Pero Eso no le dará resultado Bueno, yo creo que Este Tenemos que hablar en términos jurídicos ¿No? Yo sé que Esto a usted No le agrada mucho Pero No nos queda otro remedio Tenemos que Hablar Este En esos términos ¿No? Benigno sabe la verdad Yo quiero encontrarlo Benigno Ah, Benigno El viejito El mayor gomo Sí, sí, sí Ah Claro Benigno Claro que si usted pudiese Demostrar Que Isabel Es su hija Usted sería Tendría Parte de la herencia No es eso Lo que me interesa ¿Sabe? ¿Eh? Ah, no, no, no Estábamos hablando En términos jurídicos Claro que si Si se pudiera Digamos Inquietar Digamos A la familia Salinas Con un escandalete Podríamos de repente Este Hacer una Bueno, un resultadito Económico Abultado Claro Claro, no, no No va a ser fácil Para que lo estoy pensando No va a ser fácil Porque la documentación De Madame Guerrero Es tan auténtica Como la suya Por eso yo quiero Encontrar a Benigno Él sabe la verdad Claro Claro Aunque Esto no sería Una prueba muy contundente Que digamos Pero bueno Abriría la investigación Y un escándalo Me gusta Me gusta un escándalo ¿Qué pasa Doctor Pintos? Es que yo no sé Dónde encontrar a Benigno No sé dónde ir a buscarlo Por eso estoy aquí Pidiendo su ayuda Mi querida Usted sabe que yo Soy un abogado Pero con mayúsculas Yo soy un profesional Detallista Y el amigo Benigno Se fue hace Hace años Hace años Se fue Y se fue a vivir A la casa De una sobrina La cual yo Como buen detallista Y profesional que soy Tengo la dirección No sé si se habrá mudado No sé si se habrá mudado Pero bueno Es un paso Acá está Acá tiene que estar Sí señor Le voy a contar una cosa Benigno va a aparecer Y usted y yo Vamos a seguir Haciendo buenos negocios ¿Qué digo? Muy buenos negocios Mi querida Bernarda Pórtate bien Cuidado mucho Sí, mamá Adiós Adiós Señor 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 Gracias Adiós 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 Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espina en primavera, como luna llena eres mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tienen mis sentidos presos, y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Soy dichoso cuando nadie, porque cada día me espera, la altura de sus besos, y ese amor inmenso que me da Manuela.